Había que ser todo perfecto y salió perfecto. Sí, la verdad que se repitió lo de la serie, primero de punta a punta, que es lo que estábamos buscando, digamos. No terminaba nunca la carrera, pero gracias a Dios terminamos y terminamos bajando la bandera al cuadro. Le decía a Agustín Benítez cuatro ganadores diferentes, quiere decir que un campeonato muy parejo puede pasar cualquier cosa acá al final. Sí, yo lo sacaría de la categoría de Agustín Benítez porque mejoró mucho de repente, así que no sé qué decirte. Pero sí, la verdad que están muy competitivos todas las motos igualitas, así que bueno, esperemos la próxima carrera, que es dentro de dos semanas creo, si no me equivoco. Y muy contento ahora. Ahora tengo que tratar de... Bueno, ya es mucho, ya sí, repito en el 450, pero ojalá pase eso. Largaste repitiendo, largaste muy bien las dos veces. Sí, las dos veces pude largar en punta, así que muy bueno, muy buen fin desde ya, muy buen fin tuve, así que vamos a ver qué pasa ahora.